La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es un planeta lleno de vida. Para Manzaro Bar Energy esto hace parte de su política de responsabilidad social y ambiental. Por eso en Campo Moriche existe una reserva natural hecha para preservar nuestra fauna y flora. Hoy nos encontramos en Campo Moriche, en el área de Abarco, PH7, una zona de exclusión. Esta zona la escogimos en conjunto con Corpo Boyacá porque es un área donde no hay influencia de la parte operativa. Con Corpo Boyacá venimos trabajando desde hace varios años en estos procesos de liberación de micos y vamos a continuar con estos procesos. Manzaro Bar, en su protección por la fauna silvestre, ha querido trabajar en el repoblamiento y liberación de los micos cariblancos, los cuales son muy importantes para esta región. Manzaro Bar sigue trabajando en el proceso de protección ambiental y mantener los ecosistemas que tenemos en nuestro campo. Iniciamos con una entrega de unos materiales para el hogar de paso que tienen en las áreas de Boyacá. Después de esto, iniciamos un proceso de construcción de una jaula donde vamos a empezar a hacer la liberación de micos y mantener los ecosistemas que se tienen en nuestras áreas. Para Manzaro Bar es importante la preservación y conservación del ambiente. El regreso a su hábitat natural de estos micos cariblancos es un proceso largo que requiere una logística y una inversión importante. Por eso Manzaro Bar y Corpo Boyacá trabajan en el cuidado de estas especies y el balance de los ecosistemas. Le estamos dando una nueva oportunidad a los ejemplares incautados. Cabe recordar que estos ejemplares, muchos de los que llegan a ser incautados, tienen comportamientos ya digamos que no son de su especie y que toca darles un proceso de rehabilitación para poder llegar a este punto de que ellos, algunos, puedan ser liberados o puedan volver a su hábitat. Bueno, se escogió este lugar porque es un lugar que ya está protegido, que se han realizado unas labores de conservación, de reforestación. Entonces, digamos acá podemos tener la certeza de que los ejemplares que llegan no van a tener contacto con el ser humano. Uno de los ejemplares que tenemos acá es el alfa 2, la que la tenemos identificada dentro de la tropa. Ella fue incautada, estaba en unas condiciones amarradas de su cintura, tiene lesiones por mordidas de perros, tenía unas condiciones de agresividad muy altas. Las personas a las que se les fue incautada nos decían que igual era un ejemplar muy agresivo, que había mordido a la gente y pues así mismo la tenían en esa condición de aislamiento. Afortunadamente, pues ella llegó aquí al proceso de rehabilitación y es uno de los ejemplares que están próximos a ser liberados. Cuando la calidad de vida mejora en el medio ambiente, también mejora en el ser humano, porque con Manzarobar hacemos más.